Y quien se encuentra dando nota es nada más y nada menos que el famoso Juan José Origel, quien en las últimas semanas ha estado acaparando la atención de los internautas, después de que se filtró en redes sociales algunas fotografías del famoso periodista con otro hombre mucho más joven que él, quien es un sexo servidor, por lo que los rumores y cuestionamientos nos hicieron esperar, donde muchos incluso creen que Juan José Origel en algún momento contrató los servicios del joven, pero al ya no querer volver a pagar, el joven en represaria filtró dichas imágenes. Incluso el muchacho que aparece en las fotografías en días anteriores reveló que si le llega a pasar algo, culpa de todo a Pepillo Origel. Pero entre que son peras o son manzanas, ahora es el propio Pepillo quien decidió burlarse de sí mismo, después de ser criticado en redes sociales por una foto donde aparece en pijama, y un misterioso hombre se ve reflejado en el horno de su cocina del presentador, lo que ocasionó toda una polémica. Y aunque Pepillo Origel no dio una explicación contundente sobre quién era el hombre que lo acompañaba en su apartamento, decidió burlarse de la situación, ya que muchos lo siguen criticando, por lo que el periodista les puso un alto compartiendo fotos de sus seguidores, donde han estado en la misma situación que él. Pepillo, andas desatado, no le des importancia a esas vulgaridades, vive tu vida. Vamos Pepillo, te queremos por quien eres, lo demás es asunto tuyo. Le escribieron a Pepillo en sus redes sociales. Pepillo además es uno de los periodistas más queridos del espectáculo. Se ha limitado a hablar de su vida privada, ya que en más de una ocasión, algunos youtubers han hablado de asuntos de su intimidad. Pero él, lejos de empezar una guerra, se mantiene callado. Y es que incluso cabe recordar que Juan José Origel, horas después de que se filtraron las fotografías, donde se le ve muy bien acompañado de otro hombre, él mismo reveló que daría a conocer toda la verdad detrás de aquel material, por lo que junto a su compañera de programa, Marta Figueroa, hicieron una transmisión corta de con permiso, donde el conductor se dedicó en solo agradecer a sus seguidores quienes lo apoyaron, y no resolvió ninguna de las interrogantes, por lo que una vez más usuarios no dudaron en llenar de comentarios al conductor, donde incluso muchos aseguran que probablemente Origel pudo ser pareja de aquel chico. Aunque cabe destacar que jamás Pepillo ha revelado que le gusten los hombres, por lo que esto será un tema que seguirá dando más y más de qué hablar. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.